A sal me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlos Enjaula el dragón del deseo, me caigo, me pierdo y tanto he perdido Regreso como los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto Verde, marrón, peso de aguacate, le pongo limón, la sal ya de antes, papila, te gustan las sales El tacto es un misa, la duda me trago, el pasado no acepto guardianes Yo soy la heroína, en el vaso soy pozo, arrastro el mensaje de mí, yo acabado No lucho, mi ego lo acepto, lo trago, mejor cocinarlo, así los nutrientes los siento más bajos Mejor cocinarlo, así los nutrientes los siento más bajos Valores numéricos, falsas humildades, calóricas, séfora, mirando a mis ojos de fojo La monopigamia, templada, tropieza en estómago, traguito de agua Amor más que nunca, amor con amor Amor más que nunca, amor con amor, siempre ollo a no dudar Amor más que nunca, amor más que nunca, amor más que nunca, siempre ollo a no dudar Sal, me sabe los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo Enjaula el trapón del deseo, me caigo, me pierdo un instante perdido Regreso como los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto Me suma el fluir de ese acto, es sentir el desierto, en mis manos de asfalto, sentirme despierta Naranja de apache, la noche sin agua Me suba las nubes, me llueve, la cara se eriza, las pieles, cotitas de pravia revuelca Revuelca el presente, bailo en la cascada Revuelca el presente, bailo en la cascada Reniego de heroico, yo soy la guardiana, la loba sin lobos, yo soy el río Empujo el mensaje de mí, yo es sensible, no huyo, me estrujo, me quedo sin un jugo Mejor admirarme, mejor admirarme Y así el instinto, quien fluye en el aire Mejor admirarme despierta, mejor admirarme desierta Sentirme despierta, sentirme desierto, mejor admirarme Así es el instinto, así es el instinto Y así el instinto, quien fluye en el aire Asada, me sabe en los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo Asada, me sabe en los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo Gracias por ver el video